Esta ensalada de coditos es muy fácil y esta lista en muy poco tiempo. En casa no puede faltar, cuando la familia se reune o cuando hay alguna celebración. Con una mezcla de sabores que a mi me encanta y que no olvido la comia desde pequeña. Pero bueno, que te parece si vamos a la receta? Para empezar, vamos a poner a hervir agua. Y ya que el agua este hirviendo, debemos añadir 1 cucharada de sal. Y 200 gramos de pasta de coditos, que equivale a 2 tazas. De todos modos, te dejare los ingredientes en gramos y tazas debajo del titulo, en la cajita de informacion. Mezcla un poco para que no se pegue, no es necesario añadir aceite. Ahora que si tu quieres, puedes colocarle 1 cuartito de cebolla, 1 ajo, pimienta y un poco de tomillo para aromatizar. Es lo que se acostumbra en México, pero yo la dejare asi, solamente con la sal. Para mi es suficiente. Y bueno, vamos a dejarla a temperatura media alta, el tiempo que indique tu empaque. Por ejemplo, mi bolsita de pasta marcaba de 7 a 8 minutos. Asi que a los 8 minutos, yo probé y la pasta debe de sentirse suave. Aquí es importante que la pasta al probar, ya se sienta suave, no al dente. Pues no vamos a terminar de cocinarla en una salsa. Sino que la retiraremos inmediatamente y la iremos colocando en un bol, donde la mezclaremos con los demas ingredientes. Añade 1 cucharada de aceite de oliva. Esto va a ayudar a que la pasta no se pegue mientras la vamos a dejar enfriar. Mezcla para distribuir bien el aceite en toda la pasta. Ok, aquí tengo 120 gramos o media taza de mayonesa. Añadiremos 120 gramos de crema acida o crema agria. Si estas en México, es la que se usa para cubrir los tacos dorados. En casa nos gusta mezclar, pero si gustas, usa solamente mayonesa. Agrega 1 a 2 cucharaditas de mostaza. Y por ultimo, yo añadiré 2 cucharadas del vinagre de los chiles en vinagre, pero puedes sustituirlo por vinagre de manzana u omitir. De hecho, aquí la mostaza y el vinagre son opcionales, pero usarlos aportará mucho sabor a nuestra crema. Mezcla bien a incorporar. Si hace falta más adelante, entonces le añades un poco más de crema o mayonesa a la pasta. Y bueno, lo siguiente es mezclar todo. Ya que nuestra pasta está fría y todos los ingredientes están listos. Así que primero, voy a agregar 150 gramos de jamón picado. Cuando vayas a comprarlo, pide que te lo corten en rebanadas gruesas. También añadiré 150 gramos de piña finamente picada. Es de la piña que viene enlatada. Posteriormente agregaré 60 a 70 gramos de manzana. Es la mitad de una manzana aproximadamente y la mezclé con media cucharada de jugo de limón para que no se ponga negra. Y usé manzana verde o Granny Smith. Te recomiendo que la piques finamente. Y usa cualquier manzana, pero la Granny Smith da un sabor ligeramente ácido que a mí me encanta. Ahora también voy a añadir 60 gramos de apio igual finamente picado. Le dará un sabor muy rico a tu pasta. 50 gramos de nuez finamente picada. Yo la verdad me pasé un poco pues la puse en la licuadora. Pero te recomiendo que la piques a mano para que quede finita y no molida. Aunque incluso así molida, a mí me gustó pues se pega muy bien a los coditos. En este momento voy a agregar menos de 1 cuarto de cucharadita de sal. Y también 1 octavo de cucharadita de pimienta negra molida. Pero ya sabes que la cantidad de sal y pimienta es a tu gusto. Antes de incorporar la crema, vamos a mezclar un poquito para que se distribuyan bien nuestros ingredientes. Ok, aquí está la crema que preparamos previamente. Es momento de vaciarla toda en nuestra pasta. Esta crema amalgama los ingredientes. Mezcla muy bien hasta que cada trocito de pasta esté bañada en esta deliciosa crema. También este es el momento de probar. Y si hace falta, entonces añades más sal, pimienta, crema, mayonesa, etc. Para mí, así ya está perfecta. Huele super rica. Ok, aquí ya está lista. Me dan ganas de llevarme el bol y comerla todo, pero no debo. Y es que la verdad queda deliciosa. Lo dulce de la piña, la ligera acidez de la manzana y el sabor de las nueces hacen una combinación perfecta en la ensalada. Créeme, te gustará mucho su sabor para acompañar tus platillos. A mí, por ejemplo, me encanta prepararla cuando hago pollo en adobo. Es una ensalada que huele y sabe a fiesta, a reunión familiar y que además, es muy fácil de preparar. Hoy en Catastrofa la Cocina, Pollo en Adobo. Y vamos a preparar este pollo en adobo sin horno, y lo vamos a tratar de hacer de la forma más fácil posible. Y lo que le da el sabor tan especial a este platillo, es su deliciosa o la deliciosa salsa de adobo. Y para prepararla se necesitan chiles secos. Comenzaremos por sazonar nuestro pollo, que ya debe de estar bien lavadito. Añadimos 1 Cucharada de vinagre de manzana. 1 Cucharadita de sal o al gusto. 1 1 Cucharadita de pimienta. 1 Cucharadita de ajo en polvo. 1 Cucharadita de tomillo. Y un poco de tomillo, que es opcional. Y les recuerdo que los ingredientes los pueden encontrar también, en la cajita de información. Mezclamos bien, a que todas las piezas se cubran. Y yo aquí, estoy usando 1 Kilo de Pollo. Y tengo piernas, a las cuales les quite un poquito la piel, pero puedes dejarlas si así lo prefieres. Y muslos, aunque el que yo compré, ya viene sin hueso, por eso no le quite tampoco toda la piel. Dejamos reposar y mientras tanto vamos a preparar nuestro adobo. Para lo que vamos a poner a calentar, a temperatura media, un sartén u ollita. Agregamos un poquito de aceite. Comenzamos a freír media cebolla, picada en trozos grandes o en rebanadas. Y ya que la cebolla se vea suave y transparente, añadimos dos tomates o jitomates, como los conozcas pequeños. Que igual, corte en trozos grandes. Cuando los tomates se vean suaves. Agregamos los chiles secos, desvenados, sin semillas y bien picaditos. Seguimos cocinando a temperatura media-baja sin dejar de mezclar, pues no queremos que se quemen los chiles y amarguen la salsa. Y ya que comiences a sentir el delicioso aroma de los chiles, vaciamos 1 Taza de Agua. No nos preocupan, detallen los chiles en la 통aceta deemer. No. Necesito thingy, cambiamos las precipitadas del pane. Cubrimos. Dejamos a temperatura baja. Aqui ya use 3 Chiles Guajillos, Tres chiles anchos y la mitad de un chile chipotle. Claro que puedes usar un chile chipotle completo o hasta dos si lo prefieres. Ya nuestros chiles están suaves. Así que vamos a retirar. A mi esto me tomó aproximadamente unos 15 minutos. Vamos a licuar la mezcla de los chiles que hervimos. 1 Cucharadita de Caldo de Verduras o Pollo en polvo. Esto es opcional, puedes omitir este ingrediente si lo deseas. 2 Clavos de Olor. 3 Pimientas gordas. 1 Cuarto de Cucharadita de Orégano. 1 Octavo de Cucharadita o 1 Pizca de Comino. 1 Cuarto de Cucharadita de Tomillo. 1 Cucharada de Vinagre de Manzana. Y el Caldo con el que herviste los chiles. Si esta muy picoso para tu gusto, puedes usar solo 1 Taza de Agua. Licuamos por 1 minuto más o menos. 1 Taza de Agua. 1 Taza de Agua. 1 Taza de Agua. Nuestro adobo ya esta listo. 1 Sartén o Olla grande. Así que vamos a poner a calentar un sartén o olla grande. Cuando esté caliente, agregamos un poquito de aceite. Colocamos nuestras piezas de pollo. Si los vas a cocinar con todo y piel, debes de poner primero la piel abajo. Ya que estén ligeramente doraditos, voltea. Y si en tu sartén o olla no caben todas las piezas, Entonces, como yo, comienza por freír la mitad y después la otra mitad para que se sellen bien. Removemos el exceso de aceite. Y ahora si, colocamos todas nuestras piezas de pollo. Vaciamos 1 Taza de Agua más. Cubrimos y dejamos que se cocinen por unos 15 a 20 minutos. Dándoles la vuelta de vez en cuando. Después de este tiempo, colamos y añadimos nuestro adobo. Limpiando la licuadora con un poquito más de agua y agregándolo también. Mezclamos para que todas nuestras piezas se cubran con el adobo. Y vamos a dejar a temperatura baja. Pero antes, ponemos 2 hojitas de laurel. Después de unos 15 minutos, vamos a probar. Y si hace falta, añadimos un poco más de sal. No olvides que debes de voltear y revisar el pollo cada cierto tiempo. Después de unos 15 a 20 minutos más, nuestro pollo en adobo ya está listo. Después de unos 15 a 20 minutos más, nuestro pollo en adobo ya está listo. Y puedes acompañar este delicioso pollo en adobo, con arroz, papa y a mi me encanta con ensalada de codito y jamón. Y bueno, no sé ustedes, pero la verdad es que a mi me encanta pasar el pollo por un poquito más de adobo. También la tortilla y la pasta. También la tortilla y la pasta. Gracias por ver el video.